Me gusta el mar, porque si lo ves parecer a que a veces te gusta el cielo, me gusta soñar con cosas que pueda alcanzar, como el viento que me da tu pelo, me gusta llorar Me importa si lo hago, quiero, hago mal, hago con sentimiento, yo no soy muy así Pero algo que pasa contigo, no sé que ya lo que quiero Y es que me gusta el sol, me gusta mirar, porque si lo ves parecer a que a veces te gusta No es que me gusta el sol, me gusta el sol, me gusta el sol, me gusta el sol Me gusta volar, porque si lo ves parecer a que me gusta el sol, me gusta el sol No, yo no soy muy cómoda, sí, muy parecido, pero algo me pasa contigo, que quiero que todos ustedes, los que me gustan, los que no son miradas, no te conozcas, no te conozcas, no te conozcas, pero hay una niña que sea más contigo, que quiero que todos ustedes, Gracias por ver el video.